¡Ese va! ¡Salmerol! ¡Con suspenso! Alejandro Noriega. Primer penal de la serie para los Andes. ¡Noriega! ¡Uno a uno! ¿Usted lo ve? ¡Va Sal! ¡Gol de Ferra! ¡Gonó 2 a 1, Alberto Naga! Salinas para empatar. Salinas para igualar. La orden de Pesota. ¡Salina! ¡Albil! ¡Damian Albil la sacó por el costado! ¡Adelante Ferro! ¡El autor del gol del empate de la Zania! Frontini. ¡Quiere poner el tercero para Ferro! ¡Ahí está Frontini! ¡Con suspenso Frontini! ¡Gol! 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 ¡Gol del tercer gol de los Andes! ¡Va Lorefice! ¡El capitán de Lomas! ¡Lorefice! ¡Arriba del travesaño! ¡Arriba del travesaño! ¡Y si la mete Aragón! ¡Ferro estará en octavos! Apenas terminó el partido salió corriendo señalándose el pecho diciendo yo pateo. ¡Gol de la Copa Argentina! ¡Larga carrera! ¡Mirá hasta dónde fue! ¡Aragón! 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 ¡Gol de Ferro del Verde!